La luz que en tus ojos arde Si los abres amanece Cuando los cierras parecen Que van muriendo la tarde Cuando los cierras parecen Que van muriendo la tarde La luz que en tus ojos arde Si los abres amanece Cuando los cierras parecen Que van muriendo la tarde Cuando los cierras parecen Que van muriendo la tarde Las penas que me maltratan Son tantas que se atropellan Y como de matar me tratan Se agolpan nomás a otras Y por eso no me matan Que van muriendo la tarde Que van muriendo la tarde Las penas que me maltratan Son tantas que se atropellan Y como de matar me tratan Se agolpan nomás a otras Y por eso no me matan Se agolpan nomás a otras Y por eso no me matan Se agolpan nomás a otras Y por eso no me matan Que van muriendo la tarde Y por eso no me matan Que van muriendo la tarde Y por eso no me matan ¡Gracias!